Juan se va llorando de verde y sincero, honrado y valiente que parte de su guía la dio trabajando y al tiempo luchando por algo decente solo son recuerdos vencidos por el tiempo 65 años, le estallan en el alma y rompen sus entrañas pues bien saber que es el fin de un obrero 65 años, hoy la hacen fracasado, solo y acabado y sentirse igual un perro cajero cuando echara de menos la huelga en el patio y aquellos compañeros que con el lucia van se miran en una mano al reloj que la empresa hoy ha regalado felicitaciones, halagos y honores para un jubilado que todo lo dio para recibir una triste paga